Para todos ustedes a gozarnos A sacar su parejita a todos el mundo Aquí está el besito que te gusta La gente es feliz Muy vieja ya El bonita Guacapapa José Neira Para seguir gozando La fe de la cantina Gózalo La fe de la cantina ¡Aquí vamos a jugar con la medicoquita por mí! ¡A gozarlo por mí! ¡Eh! 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 Para sus amigas, para los vecinos, para los sábados... Para Miguel de Liderón, Miguel de San Cristóbal, Guadalajara, el pecho... ¡Aquí XV! ¡Levanten las manos para arriba! ¡Levanten las manos para arriba! ¡Levanten las manos para arriba! ¡Me levanten las manos para arriba! ¡Bien arriba! Una noche, jugada... Venga, vengo la frijada... La frijada estaba rota Se me vieron las bolotas Venga, vengo, disimulo... Y se me vio todo y duele ¡Culo! Aguante, chicos Y no producciones Lo máximo ¡A gozarlo! ¡A gozarlo, mi gente hermosa! ¡La capilla en esta fiesta! ¡Y ahora! ¡Sacude, sacude, 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 sacudelo! ¡A gozarlo! ¡La gente de la capilla que le goza en esta noche! ¡Qué bonita fiesta, qué bonita noche! ¡Qué bonita fiesta! ¡Eso es! ¡Qué bonita fiesta, qué bonita fiesta, qué bonita fiesta, qué bonita fiesta! ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Buen, buen! ¡La canción es de mi ciena! ¡Buen! ¡Buen, bue, bue, bue! ¡Hue, bue, bue, bue! ¡Hue, bue, 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 bue! ¡Hue, bue, bue, bue! ¡Un jovencito, vecino! ¡Se es plancha, vecino, vecino! ¡Un jovencito, vecino, vecino, vecino! ¡Un jovencito, vecino, vecino, vecino! ¡Un jovencito, vecino, 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 vecino, vecino! ¡Un jovencito, vecino, vecino! ¡Vamos! ¡Un jovencito, vecino, vecino, vecino! ¡Un jovencito, vecino, vecino, vecino! ¡Un jovencito, vecino, 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 vecino! ¡Un jovencito, vecino, 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 vecino! ¡Un jovencito, vecino, 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 vecino! ¡A tu gatito, a tu gatito, a tu gatito, a tu gatito! Otra vez gozamos a la camisa, es de su vecino sexual, me la tengo mucho cariño ¡Eguinera! ¡Salud con esa chichita! ¡A tu gatito, a tu gatito, a tu gatito, a tu gatito! ¡A tu gatito, a tu gatito, a tu gatito! ¡A tu gatito, a tu gatito, a tu gatito! ¡Eso! ¡A tu gatito, a tu gatito! ¡A tu gatito, a tu gatito, a tu gatito! Gracias.